Hola chicos de aquí DinoLego Original Report Bienvenidos a un nuevo review Y esta vez les traigo el Fury Complex A Messi y Yamaguchi Powered by RebelTech Magneto Así que sin nada más que decir, comencemos Muy bien pues tenemos aquí el empaque En la parte frontal tenemos esta bonita imagen de Magneto Aquí pues una pose muy loca Y tenemos este como diseño de electricidad Estos campos magnéticos bastante buenos Tenemos Fury Complex a Messi y Yamaguchi En la parte derecha o izquierda Depende de donde lo vean Tenemos más gráficos Aquí dice X-Men, Magneto, bla 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 Y ahí están más cosas ¿no? Y en la parte atrás muchísimas imágenes Como es de costumbre con estas figuras Tenemos ahí pues todo ¿no? Ahí más textos Y pues ahí a Magneto Haciendo cosas muy locas Vamos a ver más para arriba Ahí bastante genial Ahí cuidado con los clips No los vaya a usar Y a matarte Pero bueno En la parte de aquí tenemos otra vez A una imagen de la figura de Magneto En la parte de arriba tenemos Más de este arte Morado y así Tenemos a Magneto Otra vez Y en la parte de abajo Tenemos esta imagen Donde está Iceman Que ojalá nos den un Iceman Eso estaría genial A Cyclops, a Magneto Y un número no sé para qué Código de barras X-Men Y nada más está el empaque Adentro del empaque Viene esta Pues No sé Fondo por así decirlo Donde tenemos más imágenes Ahí podemos ver la misma imagen Que estaba en la parte de abajo Uy espérate Ese no es Iceman Perdónenme Creo que se llama Frost Ok lo siento mucho Creo que se llama Frost No es Iceman Obviamente no es Iceman Lo siento mucho Oh mi error Ahí tenemos a Cyclops Y a Magneto Que menso estoy Ahí pues es más La imagen de un Kanye X-Men Bastante genial Más de Cyclops ¿Nos van a dar un Cyclops? ¿En serio? No estoy seguro No estaría tan mal Y pues aquí tenemos a Magneto Afuera del empaque Luciendo bastante genial Mirenlo nada más Muy Muy increíble Bueno No sé por dónde empezar Esta figura tiene Así como tiene sus puntos Bastante fuertes Tiene cosas que son Bastante negativas Más que nada Esa capa que vemos ahí Obviamente Es muy Difícil de trabajar con ella Es muy pesada No puedo parar a la figura Si tiene la capa A menos no sin el stand Y pues Es difícil de manipular Pero creo que Le da bastante Estilo a la figura Le da mucha presencia Se ve Pues se ve genial Se ve Pues no sé Le da algo que Si la hace ver Amenazante Y pues muy Magneto ¿No? Entonces bueno Si hubiera preferido Una capa diferente Pero bueno Ya veremos eso más adelante Ahorita vamos a ver Sus detalles Y luego Sus articulaciones Y todo eso Ya saben El proceso Aquí tenemos El primer esculpido De cabeza de Magneto Y pues bueno Está con el casco Y toda la cosa Se ve bien Bueno no tengo Mucha queja con esto Al principio Eso si El casco Estaba muy hecho Para afuera Las puntas del casco Se las tuve que arreglar Para que quedaran Más pegadas Como pues Como es el clásico ¿No? Como a mi me gusta Al menos No sé ustedes Pero bueno Pues ahí podemos ver Que tiene Un poco de sombrado En cuanto ahí Tenemos la boca Y un poco de las arrugas Tenemos pues Las cejas Pintadas en gris Bastante bien Y pues Nada El casco Pues tiene este detalle Aquí de sombrado Un oscuro Bueno ¿Es rojo o negro? No estoy seguro Creo que es negro En ambas laterales Del casco Y pues Si Muy Muy bien detallado Muy bien aplicada La pintura No está Derramada En ninguna parte Al menos Siento que aquí La línea Debería estar Un poquito más abajo La línea negra Pues De sombrado Pero pues Se ve Bastante bien Magneto Trae dos cabezas La cual De una vez Vamos a ver Pueden quitársela Y cuidado Porque se puede salir Esta parte Bueno Se tiene que salir Y la otra Pues simplemente Se pone De igual forma Aquí En el poste Y aquí tenemos La otra cabeza Y cara Que es bueno La cara enojada Y la cabeza Pues en el casco Que pues Tiene el pelo Tiene sombrado Pero no es muy notorio Tiene un poco de Gris Oscuro Y gris Pues Más clarito Y genial Y pues La cara Es Pues No sé Muy enojada Muy Te voy a matar O algo así Y pues también Tiene ese detalle Sombrado En En las arrugas Y todo eso Entonces pues Sí Creo que se ve bien No tengo mucho problema Se ve muy Muy alocado Su peinado Wow Me desenfoco Muy alocado Su peinado Pero tiene sentido Porque pues va a estar Ahí volando Y todo Y pues el pelo No se le va a quedar Ahí peinadito ¿No? Pues sí Se ve bastante bien Lo que pueden hacer Obviamente Es quitar la cabeza Y pueden remover La cara Y what Se quedó sin cara Igualmente pues En esta cabeza La pueden quitar Y le pueden poner Y le pueden poner La cara Enojada En el casco Y viceversa Con la otra cara Se la pueden poner Pues aquí ¿No? Entonces Así se vería La cara Neutral En la cabeza Sin casco Entonces bueno Entonces bueno Si creo que hay un poco De mucha separación Eso fue una frase Muy rara Hay bastante separación En esta parte Pero bueno Está bien Yo lo voy a tener Con el casco Entonces no tengo Mucho problema Con eso Y pues Ahorita vamos a ver Cómo se ve La cara En el casco La cara Enojada En el casco Perdón No entra Porque no entra Ahí está Y pues sí Se ve muy bien La verdad Ese detalle Me gusta mucho Y pues Viendo más Lo del cuerpo Y todo eso Algo que me encanta De esta figura Es el sombrado Que le dieron A la musculatura En general De la figura Aquí pues El negro Entre todos Los músculos Vaya Queda perfecto Con el rojo Hace muy buena Combinación Y bueno Aparte de eso Que el morado He utilizado Es metálico Y saben Me encantan Los colores metálicos Entonces Se ve genial Me gusta mucho Aquí también En las manos Tiene metálico En los guanteletes En los antebrazos Pues Y pues Sobre todo Que la pintura Está muy bien aplicada No he encontrado Casi ningún Lugar donde se vea Mal aplicada En mi figura Al menos Me tocó muy bien En las aplicaciones De pintura Igual aquí en las piernas Podemos ver Este hermoso detalle De sombras En los músculos Y todo Y pues aquí tenemos Sus patas Muy puntiagudas Y eso si está muy raro Pero bueno Es el estilo de Revoltek Que se le va a hacer Y pues la capa La capa Pues es Su propia entidad Y igual En plástico morado Metálico Muy genial A mi me gusta mucho Este color Entonces si Resalta muy bien Tiene pues estas También hombreras Metálicas Y si Muy muy genial Como ya vimos Pues Magneto Trae sus dos cabezas Intercambiables Como accesorios Trae pues dos Pares de manos Trae el par de manos Que es los puños Ya saben pues Para golpear ahí A Cyclops O a Wolverine En la cara Y pues bastante bien Igual Es el mismo detalle Metálico Morado Y pues trae las manos Que son abiertas Como de una pose Así de Pues que está controlando algo Que esas manos También nos sirven Para ponerle los efectos De magnetismo Los cuales son Bastante geniales Ahorita los vemos Un poquito más Más adelante Pero pues ahí Los pueden ver Son pues Transparentes Son circulares Demasiado circulares Si diría yo Me hubiera gustado Que fueran menos circulares No sé Que solo hubieran hecho Lo moradito Pero pues se ven bastante bien Tengo que darles eso Trae obviamente Un stand Que bueno Aquí ya lo tiene atascado Pero trae también La pinza Por si la gustan utilizar Y trae Esta herramienta Blanca Que sirve Digo No es muy 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 detallada Solamente es Plástico blanco Que sirve para Una Una función Bastante Extraña No extraña Muy Muy No sabré describirlo Muy loca Pero genial Que bueno Básicamente nos sirve Para la cara Aquí pues vemos Hasta la cara Y todo bien Y volvemos para atrás Y tiene esos Hoyitos en los ojos Y bueno Esta herramienta Nos sirve para Ustedes la Le ponen Allá adentro Y pues pueden mover Los ojos Bueno Los de magneto Eh Ahí pueden ver Es demasiado difícil De manejar Tengo que decirles eso Pero Porque Mueves uno Ya dices Ah si me gusta Como quedó este Pero luego Mueves el otro Y Dices Ok Tengo que Dejarlo bien Entonces Es bastante difícil A menos para mi Me hace difícil De manejar Pero es una opción Una Si una opción Una función Más bien dicho Bastante buena Me gusta mucho Pero Si es difícil De manejar Tengo que admitirlo Entonces pues si lo pueden tener Mirando hacia donde quieran O incluso haciendo caras Muy graciosas Entonces Eso Eso también es una parte divertida Pero bueno También trae estos postes Extras Que Bueno Dicen El instructivo dice que para los brazos Sirven También los pueden utilizar Si se les rompe alguna vez La de las piernas O la del torso Se les pone muy flojo Entonces pues también lo pueden usar para eso Pero en especial El instructivo dice que para los brazos ¿No? Entonces pues bueno Para intercambiar las manos Es bastante fácil Simplemente retiran la mano Que quieren intercambiar Y se la Y le ponen la otra Y ya No es nada de otro mundo Solamente Que las manos que están abiertas Tienen el orificio En la parte de arriba No van directamente Así Derecho Sino que van en un ángulo Como Como la tienen que poner Así En este ángulo Entonces pues para que No anden ahí doblando Ni rompiendo nada Estos efectos Pues pueden ponérselos En las manos de Magneto Aquí tienen estos orificios Que bueno Van aquí Igual van como en un ángulo Entonces traten de hacerlo Bien Ahí está Porque si lo hacen mal A mi me pasó Que quedaba muy floja Y se me caía Entonces pues cuidado con esa parte Entonces vamos a ponérselos Y se ve bien La sujeta bien En sus manos Ay bueno Ahorita ya no la está sujetando bien Ahí está Entonces Para eso sirven Estos postres más grandes Si van a poner a Magneto Con algo Ahí arriba Esto sirve Porque es de estos Postes durísimos Entonces pues Para eso sirve Para sostener cosas Porque Magneto Trae estos imanes Que bueno Sus efectos son imanes Que sirven bastante bien Son fuertes Los imanes son fuertes Esto no es metal Ahí está Los imanes son fuertes Como pueden ver Si yo agarro El efecto Con mis manos Obviamente Lo va a sostener Pero la figura En sí Es un poco débil Así que se le va a ir Entonces para eso Les repito Es este poste Más duro Para si lo van a poner Con algo en las manos En los imanes Lo puedan tener así Aunque también Si trabajan un poco Podrían dejarlo Pero Depende también De lo que le pongan Entonces bueno Este es un llavero De De Sinépolis No nos patrocinan Obviamente Pero Es de metal Y es bastante pesado Como pueden ver Ya se le cayó la mano Entonces si tengan cuidado Tampoco le quieran poner Pues Cosas muy pesadas Porque ahí está Miren Ya lo está sosteniendo No está No está Pues No lo estoy sujetando Ni nada Entonces sí Sí puede sostener Cosas pesadas Pero es cuestión De equilibrio Y pues De hacerlo bien Funcionarlo bien Pues Como pueden ver Pues sí Sujeta bien las cosas Solo es cosas Si tienen los postes Delgaditos De Hallar el equilibrio En la fuerza No, no es cierto Pues sí Hallar el equilibrio Y pues Mantenerlos bien Pero pues sí Son bastante fuertes imanes Entonces yo estaba genial Creo que es una función Divertida Pero no muy necesaria Digo sí Está genial ¿No? Pero Entiendo el concepto Es bastante original De Bueno Es el maestro O el amo del magnetismo Y pues tener estos efectos Magnéticos Es Pues muy Es original La verdad Es una idea muy genial Pero en cuanto a Funciones de Display No creo que se vean Super bien Creo que hubiera quedado Mejor Unos efectos Separados Transparentes Así que Fueran en los brazos Y en las manos No solamente estos discos Pero de todas formas Me gustan mucho Entonces bueno Aquí una vez más Más cerca Entonces sí Están bien hechos Y pues sí Le da el efecto De que está ahí Magnetizando algo Entonces Muy genial Esta figura Encuentro que no es Super articulable Como las anteriores Y no es tan necesario Porque nunca había Magneto Como que muy loco Para hacer poses Entonces se me hizo raro Que sacaran A Magneto En esta línea Pero bueno La cabeza con el casco Puede mirar Hacia arriba Todo esto Hacia abajo así Pero con el Junto al Al La articulación del cuello Pues es hasta allá arriba Y hasta allá abajo Ya con el cuello Puede ir hacia los Lados Bueno Monto lateral Y gira Hacia izquierda Derecha Antes de toparse Con estas piezas Los brazos Están en estas Articulaciones Como dobles O bueno Esas Ya saben Que están muy raras Que nos permite Subir el brazo Todo esto Para pues muy buenas poses Y pues puede hacerlo Subirlo así Como que No Yo no sé bro O algo así Y puede girar Obviamente Entonces sí Se ve bien Puede cruzarlo Todo esto Entonces Genial Los codos Pues pueden Ya saben Doblarse todo esto Aunque también Estos codos Tienen la opción De que Tiene una Una ball joint En la parte Donde se conecta Con el antebrazo Como pueden ver Esta parte Ahí anda bailando Que eso nos sirve Para Pueden doblar El brazo Pero queda El agujero Y si no quieren El agujero Simplemente Utilicen la ball joint Y ya Dobla hasta ahí No tiene agujero Entonces Pues sí Le da Una estética Más Limpia Por así decirlo Las manos Las manos Pues pueden girar E ir hacia arriba Hacia abajo O hacia los lados Dependiendo de como Comoden ese poste El torso Pues puede ir Hacia enfrente Todo eso Bastante bien Y hacia atrás Menos Pero es suficiente La verdad Evidentemente puede girar Desde abajo O desde arriba Aunque a mí solamente Tendría que girar desde arriba Digo desde abajo Pero bueno Las piernas Pueden patear hasta ahí Muy poquísimo Pero también pueden hacer Que giren No olvidenlo No lo hagan Y pueden hacer Para atrás bastante Lo cual no sirve Para poses de vuelo Y esas cosas No puede haber las piernas No puede haberlas No tiene ball joint Ni nada Pero pueden Pues simular Que están abiertas Haciendo las piernas Hacia enfrente Y girando desde aquí Entonces eso puede Pues simular Que tiene la pierna abierta Entonces es un poco Extraña de manejar Pero Funciona supongo Aquí tiene esta típica Donde puede Doblarse hasta ahí De hecho puede doblarse Un poco más Pero es cosa de Forzarlo bastante Ahí está Escucharon el click Espero que lo hayan escuchado Y aquí la rodillera Se puede moverse Para Pues Cubrir La bola De ahí Entonces bueno Pues ahí está Nada van las botas Obviamente Los pies Pueden bajar hasta ahí Subir bastante Y pues pueden Girar Y tiene un movimiento lateral Muy bonito Y tiene articulación En los tobillos En las puntas del pie La cual es muy 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 floja En esta En esta no tanto De hecho aquí está muy dura Pero bueno Funciona bien Pero espera Eso no es todo Acuérdate que trae Una cabeza intercambiable Entonces pues Se la puedes Remover Y pues Esta cabeza intercambiable Tiene menos movimiento Porque Por el hecho Que tiene cabello Entonces no pueden mirar Para arriba básicamente Para abajo sí Y para los lados sí Entonces bueno Ese es el único cambio Que tiene Magneto te observa Si ustedes gustan Pueden contar los ojos Como articulación Ya que en ambas caras Pueden mover los ojos No mostré eso Ay salió volando Pero en ambas caras Pueden moverle los ojos A Magneto Entonces no sé Si quieren contar eso Como articulación Puede contar Pero espera Hay más También tiene estas piezas De la capa Que bueno Están atascadas ya La figura Que están en unas ball joints Entonces pueden hacerlas Por arriba Para permitir más movimiento En los brazos O por abajo Para los lados Para donde quieran Para darle más efecto Más dinamismo Por así decirlo Pero espera Hay más Como mencionamos La capa Está articulada Esto va a ser muy difícil Pero bueno Básicamente tiene Esta bola aquí Esta bola aquí Esta bola aquí Aquí atrás Bueno aquí no se ve Pero tiene una bola Entonces bueno Ustedes pueden hacerla Para arriba básicamente Completamente O por abajo Puede girar Todo Esta parte de aquí abajo Puede irse también Así Y así Y puede girar Un poco Bueno estas vienen Afuera O sea vienen No vienen atascadas Pero no se las quiero quitar Porque me costó horrores Ponérselas Pero bueno Tiene Básicamente tiene postes En la espalda Tiene uno Dos Tres Cuatro Cinco postes En la espalda Para poner las capas Bueno las piezas de la capa Porque son tres piezas Entonces esta solamente Se gira Y va hacia arriba Y hacia abajo Y esta hace lo mismo Que la anterior La primera pues Entonces bueno Creo que si hay una forma De ponerlas Ya que si se la pones De esta forma Que según yo es la correcta Está bien Porque parece Que viene el viento Desde esta parte Entonces eso lo hace flotar así Y no creo que este Ponerla así Este correcto Tal vez si Tal vez yo estoy mal Pero bueno Según yo Esa es la forma En la que se ve más Natural Aunque Bueno se ven todas las piezas ¿No? Entonces wow Como vean Ya se salió esto Si es un poco difícil De trabajar con la capa Más que nada Porque no puedes Parar la figura Sin este stand Al menos yo no puedo Tal vez gente si pueda Pero yo no puedo Parar la figura Si no utilizo el stand Entonces bueno En la capa Es muy difícil Es muy difícil de utilizar Para mí Pero es Funciona bien Si le da el efecto De Pues Es imponente Aquí tenemos a Magneto Con nosotros Dos mutantes Que nos habían dado En esta línea A Deadpool Y a Wolverine La escala me gusta Bastante entre Wolverine Y Magneto No recuerdo Ningún cómic Perdónenme De Deadpool Y Magneto Pero bueno A Wolverine Y a Magneto Me gusta la escala Y aquí está Con la figura De Cyclops De Marvel Legends Que utiliza El molde Bucky Cap Y bueno Si lo quieren tener A Magneto Con su colección De Marvel Legends Pues queda bastante bien Y aquí está Magneto Con un dinosaurio Porque los dinosaurios rifan Y pues bueno Esa ha sido la review Espero que te haya gustado Y si te gustó Pues déjame tu like Y déjame en los comentarios Que opinas de esta figura Gracias por ver este video Suscríbete Si te ha gustado también Me sueres bastante Y nada Yo soy DinoLegoOriginal Reportándome Y diciendo Cambio y fuera